Hoy nos encontramos en el poblado Miguel Hidalgo de la ciudad de Teculutilla del municipio de Comalcalco, Tabasco En la chocolatera El día de hoy les enseñaremos como pasar de esto A esto Nos encontramos con el gerente de planta de la chocolatera Don Isidro que nos acompaña el día de hoy Él es el especialista en que nos va a realizar el chocolate que se llama Matías Matías, él es el gerente de planta y nos va a enseñar a realizar el chocolate de mesa ¡Chocolate! Miren, mi dedo chueco, no me puede poner el guante Partimos de cacao tostado, en este caso es fermentado Está caliente, ¿verdad? Está caliente, está recién tostado Pues si tostado nos gusta para trabajar El primer equipo que te voy a enseñar es este de aquí Esta es una de nuestras calladoras Que lo que va a hacer, va a hacer triturar y separar las semillas, los nips de cacao de la casa ¡Ah, qué perfectísimo! No ayudo, pero estorbo No, si te lo vas a hacer ¡Ah, no, no! Lo dejo a poder trabajar Mira, te vas a ver Escucha como suena, que no te espante el ruido Bueno, con el cacao ya tostado Lo vamos a echar en esta torva Y se va a ir a descascar ya Aquí se va a triturar Y luego este ventilador va a separar las nips de la casca Ok, ¿perfecto? Ya, ¿me encendemos? Ok, y como verán ya este es el resultado Este es la casca y este es el chocolate Estos son los nips de cacao De aquí se hace el chocolate Ok, perfecto Y esto, por ejemplo, ¿este desperdicio se utiliza? Bueno, en nuestro caso lo utilizamos para nuestra composta Esto lo mezclamos con nuestra composta orgánica que estamos haciendo para nuestros cultivos Porque nosotros también tenemos los cultivos del cual se saca secas Y bueno, ¿ahora vamos a continuar con? Con la molina para hacerle al chocolate amargo Wow Ok, entonces me comentan que este es para? En este se pulverizan las avenas, el maíz, con el que hacemos la avena, los polvillos Ok Y este es el primer paso para hacer el chocolate Un molino de piel Entonces me comentan que esta piel se tiene que lubricar Exactamente, en nuestro caso lo utilizamos Lubricamos con manteca de cacao Ok Y esta manteca de cacao, ¿dónde sale? De pecado Exactamente Cuando tenemos la pasta de chocolate Esta pasta con un proceso de prensado Ah, ok En esta prensa Escurre todo lo que es la manteca de cacao Y queda una placa que después se pulveriza y de ahí es donde sale la cocoa Ah, ok La cocoa es chocolate sin la manteca Ok, con esto se hace el chocolate blanco Esta ayuda a que los chocolates que tienen mucha azúcar se abstinen y se hagan pasta Y también para lubricar, este es el poder maquinaria que utiliza cacao A la piedra Y le dejas hacer todo esto Acabamos con una Ok Oye, una pregunta, ¿por qué don Isidro? Don Isidro es mi abuelo Ah, ok Mi abuelo llegó a esta ranchería Esta tradición se la dio a mi madre Y ella fue quien hace aproximadamente 5 o 6 años Inició el negocio Nos expandimos, compramos equipos Fuimos expandiendo nuestra gama de productos Aprendimos mucho sobre la industria Y actualmente nos dedicamos a ella Y actualmente nos dedicamos a ella Un dato muy interesante de don Isidro Chocolate Si estuvieran aquí sus amigos y sintieran este aroma intensificado por mi El chocolate, la verdad que estarían, muchas personas estarían muy contentas de estar aquí No tengo pruebas, pero tampoco dudas Esto ya se podría decir que ya es chocolate, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Sí Esta primera pasta se utiliza para los polvillos y las arenas Entonces se le tenía que dar una segunda pasada Ah, ok, ok, ok Para que ahora sí se haga la pasta A pesar de que aparentemente esta chocolatera Es, ya se podría decir, sí tiene su trabajo O sea, no es tan, no es como que estas máquinas te faciliten mucho, ¿verdad? O sea, obviamente sí facilitan, pero aún así este dio su trabajo Para conseguir esta belleza No sé por qué, pero siento que soy un pésimo ayudante Vamos al siguiente paso Ya tenemos el chocolate amargo Que está perfectamente Mira, la de la historia que tengo Y vamos a utilizar, para hacerlo de mesa, la vamos a poner azúcar estamos Ok, azúcar normal Pero para que se integre mejor, primero la vamos a pulverizar en esta bolita Oye, está caliente todo esto ¿Te acuerdas que está caliente de tostado? ¿Sí? Oye, está muy caliente Ya, así ya me da ganas de pegar un pegue ¿Te acuerdas que no llevo ni 30 minutos? ¿Te acuerdas que no llevo el páscado? Sí, oye, está caliente ¿Cómo a qué temperatura estará unos 30, 40 grados? Más, yo diga 60 grados Miren cómo está quedando, esta es la fusión del chocolate con la azúcar Y aquí ya le puedo pegar un yegan Y darle con el yegan ¿Dos kilos de cacao en el mar? ¿Dos kilos de cacao? ¿Dos kilos de cacao? Para obtener esto que son unos gramos, ¿no? Medio kilo Medio kilo Aquí es donde hay que valorar al chocolate ¿Vas a repetir? Ok Eh, me comentan que ya quedó, o ya se considera que está listo para poder continuar con el otro proceso, ¿no? Exacto Porque a veces me comentan que se tienen que dar dos o hasta tres pasadas Exacto Y ahorita quedó a la primera pasada, o sea que ¡Ya! Si me van a contratar Aquí en la chocolatera No creo El problema va a ser que a mí me van a apagar con especies, ¿no? No creo que un poco ¿Listo? Ya se lo falta enmoldar ¿Ok? Perfecto Y con la mano ¿Así? Con la mano Ah, yo siento que lo estoy haciendo bien ¿Si lo estoy haciendo bien? jajajaja no ah 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 así más más pero no son burbujas de aire que tienen que salir ok a lo de las que tú me pediste avellana nuez y alberto ok hacia arriba no Así lo sé mucho Recuerda que es el chocolate de mesa Ok, este es chocolate de mesa Chocolate de mesa, chocolate de mesa Chocolate de mesa Otra vez la golpeo Y ya tenemos nuestros chocolates Miren esta belleza Así ya me lo puedo comer No vas a tener que enfriar No tienes que enfriar Vamos a sacar todo el chocolate Y ya acabamos Vamos a chupar Los guantes Quieren chuparme los dedos Te imaginas yo de una chocolatera Así como me voy a ponerle más gordo Ya te voy a decir que lo tengo que probar Y chocos amigos ya llegamos a la ver ahora Después de haberlo refrigerado por 20 minutos aproximadamente Ya tenemos listo nuestro chocolate Y ahora lo voy a desmoldar Lo viro y duro Ya lo comemos Cielos que macizo Con lo que no hay chocolate El chocolate es masoquista Y ahora si estas son nuestras bellezas de chocolate Ya lo podemos probar Y vamos a probar Este que es con No es Bueno chocos amigos esta es la parte favorita O mi parte favorita es Probala Chocolate de mes Chocolate de mes El chocolate de mes Es para prepararlo Si no es un caramelo Este es para prepararlo Bueno en una cacerola caliente Se deja disolver Y esto simplemente se licua con agua o con leche Como tu prefieras Chocolate caliente o agua de chocolate Exacto Agua que perfecto Y también domicilio nos presume toda su gama de productos Generalmente uno cuando piensa en chocolate Piensa en una barra de chocolate nada más Y obviamente aquí tenemos diferentes productos Bueno el cacao es muy bondadoso Y nos permite una gran variedad de derivados de cacao Lo que hoy hicimos fue únicamente los chocolates de mesa Entonces manejamos desde la materia prima Hasta productos finales Por ejemplo tenemos los nips de cacao Que recuerdas el primer proceso Ah ok Recuerda Y desde ahí venimos Ah ok Desde aquí es donde empezamos Desde aquí no La cocoa barra Se utiliza normalmente para la rapostería Para pez, helado Ese tipo de cosas Para dar color y sabor Uuuuuh Y luego está perfectísimo La manteca Que tú lo viste derretida Pero Esa se derrite a la temperatura de cocoa Normalmente está sólida También tenemos A polvillos Avena con cacao Chocolate en polvo Los chocolates de golosina Uuuuuh Pero recuerda desde aquí Que no se hicimos de mesa Pero refinándolos Te obtienes los chocolates Obtenemos esto También tenemos La crema de cacao Es un tap Hecho con cacao, leche, azúcar Ah ok Ese para... Para pan tostado Para pan tostado Está genial Una mermelada de musila Es la barrita de la semilla de cacao Cuando se corta Ajá Eso se extrae Y se... Eso tiene este producto Exacto Y para que lo puedo usar este? Para pan tostado Para pan tostado Es una mermelada Ay Una mermelada Ah este si no lo habían... Este si yo nunca lo he probado En serio Y créeme que si soy tragón Y yo así como que ya le quiero probar A ver Probemos Primera vez Mucilago de cacao Ahí esta Oye bien Esta refriado Pero se siente... Fresco No se maneja Si si Se me hace como en chavacano Más o menos Me refiriéndome a la textura El artesanal de aquí El artesanal de aquí Pero... Oye... Oye... Jajajaja Esta es una... No... Y tiene el aroma a chocolate Imagínense No... Claro Si Oye... Este si es... Novedoso para mi Porque en verdad nunca había visto Y este es realmente la mazorca del cacao Ok... Perfecto Este producto está muy 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 genial ¿Y cómo podemos contactarnos para que yo pueda consumir tus productos? Bueno nos podemos contactar a través de Instagram o Facebook Nos vemos como Don IsidroOficial Ok... Perfecto En Instagram y en Facebook como Don Isidro Ahí se puede poner en contacto con nosotros Ver nuestros productos Ya se depende de nuestras actividades empresariales Si es ¿En dónde van a estar próximamente? Bueno próximamente vamos a vernos en el Festival del Queso Ahí vamos a ver a los compras en el Festival del Queso Va a estar muy bueno Ellos también van a estar Y pues bueno le voy a tener unos productos muy muy buenos Como ya los habrán visto Y pues que más que consuman local Y pues vamos a continuar con esta aventura